cuando javier oña te habla todos hacen silencio hola bendecido día para todos ustedes buenas noticias para la música vallenata por decirlo así quedó libre hacia las 3 de la mañana en un juzgado en el sector de paloquema donde están los juzgados en bogotá el cantante es por iban el chulo días sigue metido en el proceso le fue dada libertad deberá estarse presentando ante la fiscalía cuando ésta lo requiera no podrá salir del país esas fueron las recomendaciones y bueno ya se encuentra en bogotá imagino descansando después de pasar por todo esto y pues creemos que ya se va a poner al día a reunirse con su agrupación y ya hoy me imagino saldrá un boletín oficial por parte de su manager el mismo chulo día o dará declaraciones tenemos muy al pendiente aquí tengo imágenes exclusivas en el momento en que sale del juzgado por parte de su representante el negro mendoza y el mismo chulo día que envía un saludo a todos sus seguidores están aquí saliendo con el rey guajiro la victoria inocente libre vamos para adelante todo mi gente todo el turismo esta es la estación del vallenato de yali punto com